Bueno, buenas tardes antes que nada. Bien, bien, encontramos un plantel muy serio, como dije la semana pasada, con muchas ganas, con un objetivo bien claro. La realidad es que se está trabajando bien, el grupo entiende eso, así que estamos muy conformes. Este fin de semana se vienen dos partidos de preparación, ¿no? Sí, sí, tenemos el sábado recibiendo en casa a Atlético Junior y el domingo viajamos con tela de visitante. ¿El próximo fin de semana le devuelven los partidos amistosos? Devolvemos la localía, exactamente, sí, sí. Es una semana con mucho ritmo, con mucho trabajo, con poco descanso. Sabemos que estamos cerquita del inicio del torneo, así que bueno, no tenemos demasiado tiempo para perder, nos estamos preparando de la mejor manera, creo yo. ¿Consolidando el plantel para debutar de la mejor manera? Sí, 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 estamos en la búsqueda de la idea, del modelo de juego, sistema. Así que bueno, como dije anteriormente, muy conforme y muy entusiasmado con este inicio de torneo. Un partido amistoso, hasta el momento, ¿qué sensaciones le dejó contra el FC Alvarado? Bueno, la realidad es que nos fuimos muy conformes, hicimos por momentos el juego que entrenamos durante toda la semana, tenemos un gran plantel y bueno, las sensaciones fueron positivas. ¿Esta semana trabajar para encarar esos partidos? Sí, sí, estamos en eso, estamos trabajando, seguimos en la búsqueda del once ideal, de la idea, del modelo. Creo que los muchachos están comprometidos, así que vamos por el buen camino. La tercera semana del microciclo de trabajo con el profe Gerson, que es la pretemporada, trabajando, esforzándonos cada día para lo que queremos. Se vienen partidos importantes, amistosos, Atlético Junior y también Oro Verde. Sí, sí, más que todo partidos para ir conociéndonos bien, para ir soltando las cargas de los trabajos que hemos venido haciendo y pues para ver en qué estamos bien, en qué estamos mal. El otro día en el partido amistoso contra el conjunto FC Alvarado, alternando ahí con Carlos Balanta, ¿no? Sí, sí, el profe metió a Balanta el primer tiempo, el segundo entre ellos y pues aquí quien esté, aportarle el equipo y si está fuera, al igual. Hablando del antecedente, el torneo anterior con el Parrilla Jone, iniciaron empatando muchos partidos, terminaron de la mejor manera, pero no ajustó ahora a evitar ese tipo de situaciones y comenzar ganando, ¿no? Sí, la verdad, la mentalidad del equipo ahorita es evitar todo eso. Son cosas de que el fútbol las da, pero estamos mentalizados en ganar y ganar y ya dejar de estar empatando partidos, todo eso, pero el fútbol te lo puede dar. El Parrilla Jone siempre es candidato a ascender a la primera división del fútbol hondureño por el tema del estadio y también porque siempre la directiva está ahí poniendo su parte. Sí, siempre es un, ¿cómo le digo?, jugador que viene aquí ya viene con ese tipo de presión de que llega Parrilla, de que Parrilla siempre está buscando el campeonato y pues estamos mentalizados en eso, en buscar el campeonato.